Bienvenidos a todos al canal de Ajedrez Inteligente. Mi nombre es Gumer y hoy os he traído un vídeo sobre los peones doblados. A pesar de que la mayoría de las veces los peones doblados son malos, también hay algunas veces en las que son buenos. En este vídeo os voy a explicar cuándo son malos y también os voy a traer dos partidas en las que los peones doblados son realmente buenos. Espero que os guste. Bien, hoy vamos a hablar de los peones doblados. Habrá muchos que ya sepáis lo que son los peones doblados, pero otros preguntaréis ¿qué narices son los peones doblados? Pues bien, ahora mismo os lo explico. Los peones doblados son peones que se encuentran en la misma columna. Y vamos a poner un ejemplo para que lo entendáis mejor. Bien, imaginemos que ahora por ejemplo las blancas hacen la jugada E4 y le responden las negras con E5. Sacan el caballo y las negras también responden sacando el caballo. Ahora las blancas hacen la jugada alfil B5 atacando el caballo y las negras imaginemos que hacen la jugada D6. Bien, ahora las blancas pueden hacer la jugada alfil por caballo a la que las negras van a contestar comiéndose el alfil con el peón. Y estos son peones doblados. Dentro de la clasificación de los peones doblados podemos ver que son peones débiles y fáciles de atacar, pero en ocasiones pueden ayudar a crear un buen ataque o incluso a ganar una buena posición estratégica. Vamos a ver en qué posiciones sirve como algo bueno y en qué posiciones es algo malo. La mayoría de las veces los peones doblados suelen ser malos, pero hay excepciones y vamos a ver dos casos en los que los peones doblados ayudan mucho en la partida. Bien, vamos a ver el ejemplo en el que los peones doblados son malos. Hay muchos ejemplos, pero yo he puesto uno en concreto que creo que lo explica muy bien. Vamos a mover rápido la parte del principio para llegar hasta la posición. 4E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, caballo F6, D3, alfil C5, enroque, D6, caballo C3, A6, alfil G5, enroque, caballo D5. Aquí las negras hacen alfil E6 y esta es la posición clave. Ahora, tras la jugada alfil por F6, las negras están obligadas a comer con el peón de G y se quedan con dos peones doblados. Esta estructura es bastante mala para las negras ya que aparte de tener los peones doblados y de que sean bastante débiles, el peón de H7 también queda debilitado. Dentro de esta segunda parte del vídeo vamos a ver las ventajas que pueden tener los peones doblados. Como ya he dicho antes, la gran mayoría de las veces los peones doblados son bastante malos, pero hay en ocasiones en las que los peones doblados pueden ayudar tanto para atacar como de manera posicional y estratégica. En esta segunda parte del vídeo recomiendo que los jugadores principiantes no le presten tanta atención como a la primera parte, que es con la que se tienen que quedar, con el concepto de que los peones doblados, por regla general, son malos. Esta segunda parte se la recomiendo más a jugadores más avanzados que estén dispuestos a adentrarse más allá y ver que no siempre los peones doblados son malos. Bien, en esta primera partida de las ventajas de los peones doblados vamos a ver cómo los peones doblados pueden ayudar a atacar. En concreto esta partida es de David Bronstein, que un año después de jugar esta partida fue subcampeón del mundo. Jugaba contra otro gran maestro, Nachdorf. Vamos a ver la partida. La partida comienza con la defensa ninzo india y en concreto juegan la variante de A3. Aquí ya rápidamente las negras tienen la opción de comer en C3 y dejarle a las blancas con los peones doblados. Las negras juegan la variante principal, que es la variante de C5, intentando presionar el centro de manera rápida. Y aquí las blancas pueden hacer la opción F3, que es la variante principal, contra la que se suele jugar D5, C por D5, caballo por D5, y ahora D por C5 y contra dama 5, E4. Esta sería la variante principal, pero en el caso de Bronstein no jugó esta variante, sino que jugó E3, una variante más sólida con menos líos. Aquí contestaron con caballo C3, alfil D3 desarrollando una pieza en roque, y ahora jugó una jugada muy buena y que se puede reflexionar sobre ella, que es la jugada caballo E2. También era posible la jugada caballo F3, pero con caballo F3 los peones de E4 y F4 de cara a organizar un ataque por el centro o flanco de rey es más difícil, debido al que el caballo de F3 incordia y molesta a su avance. Por lo que el caballo N2 es una mejor salida para el caballo. Para esto las negras hacen B6, con la idea de jugar alfil A6, caballo A5 y presionar el peón de C4, y las blancas contestan con la jugada E4. La jugada ya intenta buscar las molestias, los problemas que le pueda causar al negro en el centro. Y las negras tienen que jugar la jugada caballo E8, porque si no las blancas iban a jugar con E5 o con alfil G5 clavando la dama. Ahora las blancas simplemente enrocan y las negras hacen la jugada D6. Ahora las blancas tienen que tomar una decisión importante, que es qué plan van a seguir. Y el plan que deciden seguir, para mí es el correcto, y es la jugada F4, intentando avanzar en el centro y flanco de rey. Claro, si el caballo hubiese estado en F3, la jugada F4 no hubiera sido posible. Por eso el detalle de colocar el caballo N2 en vez de en F3. Aquí ahora las negras hacen la jugada alfil A6, intentando presionar el peón de C4. Parece lógico, pero realmente la única jugada que realmente defiende bien es la jugada F5, bloqueando los peones para evitar recibir un ataque contundente. La partida aquí podría seguir caballo G3 presionando la casilla de F5 y G6 defendiendo y fortaleciendo esa casilla. Y ahora D5, el caballo podría irse a E7. Y bueno, ahora hay un plan bastante interesante para las blancas con el que se quedan con ligera ventaja, que es el plan de torre A2 para llevar la torre a la casilla E2. Tras la jugada F4, las negras hacen la jugada alfil A6. Bien, contra esta jugada hay que actuar rápido, porque si no las negras van a poder hacer caballo A5 y alfil por C4 y si consiguen defenderse tienen un peón de más. Por lo que la jugada es F5, F5 ya de manera contundente atacando los peones de las negras y las negras hacen E5 intentando cerrar la posición. Pero ahora las blancas tienen que hacer una jugada de ruptura y la jugada que eligen hacer es F6. Esta es una jugada bastante contundente en la que las blancas buscan ya romper con G7 y hacer un ataque definitivo. Aquí realmente las negras tienen tres opciones. Pueden avanzar el peón para intentar cerrar la posición, comerse el peón con el caballo también tienen y intentar defenderse con un peón de más. Y la jugada R8 que también defiende. Vamos a ver primero G6, que ocurre. Y contra G6 se podría hacer la jugada D5. Bueno, las blancas van a intentar hacer caballo A5 intentando atacar el peón de C4 y ahora se podría hacer la jugada alfil H6. La idea es que si te comen en C4, que parece normal, tú luego puedes hacer, imaginemos alfil por C4, alfil por C4 y caballo por C4. Tú luego aquí puedes hacer alfil por F8 y contra rey por F8 la jugada dama C1 intentando entrar en H6. Que parece bastante molesto. Luego tal vez pasar la torre por F3 hacia H3. En el caso de que en esta posición te hagan la jugada caballo por F6, hay la jugada alfil G5, atacando la clavada. Y en caso de que las negras no hagan algo inmediato, las blancas van a poder dejar peones doblados para las negras y en este caso esos peones doblados sí que son realmente malos. Entonces las negras tienen que hacer algo contundente como hay por D4, simplemente comer y comer. Y ahora las blancas intentan hacer caballo G3 para caballo H5. Las negras podrían defenderlo con caballo E5 y contra caballo H5, caballo D7. A pesar de esto, en esta posición hay un truco táctico bastante interesante. Para los que estáis viendo este vídeo os aconsejo que lo paréis y que os pongáis a pensar en esta posición cómo pueden ganar las blancas. Bien, espero que ya lo hayáis pensado y la jugada es alfil por F6. Contra caballo por F6, re por F6. Las negras aquí hacen peón por F6 y ahora, debido a que los peones se han quedado doblados y el rey con ello ha quedado bastante debilitado, pero ahora las blancas tienen la opción de hacer la jugada dama G4, que va a dar mate en una jugada. Por lo que contra F6, la única jugada que parece que defiende es la jugada rey H8. Contra esta jugada, las blancas hacen la jugada D5. Y contra caballo A5, intentando tocar el peón de C4, las blancas simplemente hacen la jugada caballo G3 intentando pasar al ataque. Ahora las negras se comen el peón de F6 con el peón, creando realmente una barrera que en contra suya, porque realmente ahora la única pieza que puede defender las negras es la rey de F8. Y los peones de F6 y F7 que están doblados hacen una especie de cortina, por lo que las otras piezas de las negras no pueden pasar a la defensa. Tras esto, la jugada caballo F5 de Bronstein, bloqueando aún más el paso de las piezas hacia el flanco de rey de las negras, y habilitando jugadas como dama H5, torre F3 y torre H3, alfil H6 y la colaboración del caballo también en el ataque. Las negras intentan hacer alfil C8 para deshacerse de ese caballo, y las blancas dama H5, con la intención de pasar la torre por F3 hacia H3. Las negras se comen el caballo y las blancas recuperan ese caballo que se habían comido las negras. Siguen con el mismo plan, realmente no ha afectado en nada la posición, y la única manera que tienen de defenderlo las negras es con la jugada torre G8 para la torre G7. Las blancas hacen torre F3, y ahora las negras hacen la jugada torre G7 para defender el mate, el posible mate. Y las blancas ahora aprovechan que la torre está en G7 para jugar alfil H6 amenazando a la torre. La torre tiene que volver hacia atrás, y ahora pasan la torre a H3. A la siguiente jugada, las blancas van a hacer la jugada alfil F8, y realmente no hay manera de defender el mate de H7, por lo que no hay manera tampoco de evitar la jugada alfil F8, y las negras en esta posición se rindieron. Es una gran partida de las blancas, en la que hemos visto varios temas. El tema del peón doblado en C en la apertura, y luego más adelante, como coordinando las piezas, se ha preparado un ataque por el flanco de rey, y se ha conseguido avanzar muy bien hasta conseguir dar mate prácticamente. A su vez hemos podido ver como también hay peones doblados que son débiles, que es lo más frecuente, como han podido ser los peones de F6 y F7. Que no solo eran débiles, sino que también protegían al rey, y además han creado una cortina de humo, por la que las negras no han podido pasar bien sus piezas para defender el flanco de rey. Cosa que ha ayudado bastante a las blancas en su ataque. Bien, esta segunda partida es una partida estratégica, del gran maestro Hammer. Es un gran maestro inglés, de 2650 de elo, más o menos, y es una partida en la que muestra muy bien el uso de los peones doblados. Vamos a verla. Las blancas empiezan con E4, y el gran maestro Hammer contesta con E6. La defensa francesa. D4, D5, E5. Y ahora las negras intentan presionar el centro con C5, contestan con C3, y siguen presionando el centro con las jugadas Db6 y C6. Ahora juegan caballo H6, es una jugada bastante típica. La idea es ir con el caballo F5 y presionar el peón de D4 a toda costa. Las blancas juegan la jugada alfil D3, y ahora las negras cambian los peones y juegan alfil D7 primero, para evitar algún tipo de jaques, ¿no? Por la diagonal. La jugada alfil C2 de las blancas, ahora sí la jugada caballo F5 de las negras. Ahora las blancas toman una decisión, que es cambiar el alfil por el caballo, a la que las negras consiguen peones doblados. Parecería que los peones doblados serían malos, pero en esta posición estos peones doblados son bastante buenos, de cara a aplicar luego un avance por el flanco de rey. La partida continúa con el roque corto, las negras sacan el alfil por E7, las blancas sacan el caballo a C3, y las negras colocan el alfil en E6. Es una posición en la que el alfil está sólido en E6. Realmente podría parecer un alfil malo, pero realmente luego, de cara a que se avance el flanco de rey, podría poner un peón en F4, y el alfil de E6 puede pasar a F5, o podría pasar también a G4. Por lo que realmente el alfil no es tan malo. Las blancas hacen la jugada dama D3, y ahora una jugada bastante importante es la jugada H6. Es una jugada importante para evitar saltos molestos a G5 realmente. Ahora las blancas hacen la jugada caballo E2. Bueno, es interesante que yo creo haber hecho una jugada como H4 primero, para conseguir la casilla F4, que puede estar muy bien para el caballo de las blancas. Pero ahora le han dado la opción a las negras de jugar la jugada dama A6, realmente no obligando a cambiar damas, pero prácticamente. Realmente, si no cambian las damas, la dama se podría ir a C2, pero la posición podría seguir con torre C8, haciendo rayos X a la dama. Antes de esta posición, realmente si las negras no juegan la jugada dama A6, las blancas están amenazando la jugada caballo G3, amenazando el punto de F5. Y entonces la jugada G5 ahora mismo no se puede hacer. Por lo que la jugada dama A6 intentando cambiar las damas primero, es bastante interesante de cara a luego poder avanzar el flanco de rey. Las blancas deciden cambiar en A6. Y otra vez nos podemos encontrar aquí dos peones doblados. Estos peones doblados no es que sean buenos tampoco, porque realmente no aportan nada, pero tampoco es que sean malos. Realmente no es fácil atacarles, y no es que sean unas debilidades muy grandes, por lo tanto los podríamos definir como unos peones doblados que ni son malos ni son buenos, que son normales, como si no estuviesen prácticamente. La partida continúa con alfil D2, y ahora las negras ya pueden hacer su plan, que es hacer la jugada G5, avanzando por el flanco de rey. Las blancas hacen la jugada a torre FC1, y simplemente las negras defienden el caballo con el rey. Una jugada normal para también abrir paso a la torre de cara a que puedan colocarse por el flanco de dama. La ventaja que tienen esta posición las negras es que tienen una ventaja de espacio en el flanco de rey enorme, y las piezas se pueden mover más libremente. Ahora las blancas hacen la jugada B4, y las negras juegan la jugada F4. Avanzando más aún en el flanco de rey. El alfil de E6 se puede colocar luego en F5, o incluso en G4, teniendo una posición bastante cómoda. Las blancas retiran su caballo a E1, y las negras colocan su alfil en F5. Una casilla bastante buena, el alfil se activa. Las blancas juegan la jugada a torre C3, probablemente para intentar doblar las torres en C3, en C, doblar las torres en esta columna, y presionar el caballo de C6. Entonces las negras rápidamente hacen la jugada torre H, C8, y contra torre AC1, deciden que la mejor opción es cambiar todas las torres en la columna C, para pasar a un final de piezas menores, sin que la columna afecte realmente mucho. Bueno, las blancas hacen la jugada a G3, y las negras se comen el peón. Ahora mismo ya, tras caballo por G3, las negras ya no tienen ese peón doblado. Bueno, tienen peones doblados en A, que realmente no afectan mucho a la posición, y en el flanco de rey han desaparecido los peones doblados, y cuentan con una pequeña ventaja, que es que tienen la pareja de alfiles. Las alfiles G6, las blancas hacen la jugada F4, y ahora el gran maestro Hammer decide cambiar una torre, y comer en F4. Las negras comen en F4, y ahora las blancas comen también en F4, y las negras hacen la jugada a caballo E6. Realmente la casilla E6 es una casilla súper buena, para el caballo negro, ya que no le pueden atacar ningún peón. Se llama casilla fuerte, debido a que, eso, ningún peón puede atacar al caballo para echarle, y el caballo desde aquí controla la casilla D4, que hace que el peón de D4 sea bastante débil. Las blancas contestan con alfile 3, y ahora las negras hacen la jugada H5, intentando expandirse más aún por el flanco de rey, incluso con, en algún momento, la idea de hacer H4, y hacer que el caballo blanco se tenga que retirar. Las blancas hacen la jugada H3. Realmente esta jugada no la acabo de comprender, yo creo que no tenían ningún plan claramente definido, y hicieron la jugada H3 como paso, por así decirlo. Las negras cambian la última torre que quedaba, para poder luego tener una idea con el rey de avanzar por el flanco de dama, sin que la torre se lo impida. Las blancas hacen la jugada caballo F3, y ahora las negras hacen A5, para activar el otro alfil, que quedaba aquí un poco sin activar. Las blancas comen en A5, las negras comen en A3. Y ahora las blancas hacen la jugada caballo H4, intentando hacer que la pareja de alfiles ya no tenga tanta importancia. Realmente el alfil negro ahora mismo no se puede mover de aquí, porque está defendiendo al peón de H5, por lo que va a perder la pareja de alfiles, las negras. Pero entonces las negras deciden cambiar de plan, e ir a comerse el peón de A5, que está ahora mismo sin defender, ya que todas las piezas de las blancas están por el flanco de rey. Y no le va a dar tiempo a ir a defenderlo, con la jugada rey B7. Ahora las blancas, en vez de cambiar, colocan el caballo en F5, intentando a ver si pueden llegar hacia el flanco de dama, o incluso a ver si pueden comerse algún peón, pero realmente tras la jugada rey A6, este alfil está controlando toda esta diagonal, por lo que este caballo no va a poder pasar, y el peón de A5 va a caer probablemente. Tal vez las blancas tuviesen la jugada alfil d2, intentando defender el peón, y las negras tienen la jugada alfil b2, atacando el peón de d4, a lo que las blancas, si no quieren dejarse ese peón, tendrán que volver con el alfil, y entonces el peón de A5 se lo podrán comer el rey. Por lo que en esta posición las blancas abandonaron, y el gran maestro ganó la partida. En esta partida hemos podido ver cómo estratégicamente hablando hemos tenido dos momentos. Uno, cuando se dobla los peones en el flanco de rey y el gran maestro, y cómo avanza por el flanco de rey con esos peones, ganando espacio, y otro momento en el que cambia damas y los peones de A realmente no tienen ningún problema al estar doblados. No suponen ningún problema y las negras pueden cambiar las damas con total tranquilidad y adentrarse en un final en el que tienen ventaja. Espero que os haya gustado mucho este vídeo sobre los peones doblados. Si es así, dadle a like y suscribiros para recibir muchísimo más contenido interesante sobre ajedrez en nuestro canal. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!